Pígale, pígale Pa' la gente de Guadalajara, los sitios, Bairaguato Saludos viejos, pa'l señor del Pelachino Ahí le van con mucho respeto a su corrido Departo su compa Yamir, su compa Martín Ahí pa' que acuerde, dice más o menos Así, pariente Voy a cantar un corrido Se lo dedico a un amigo Que les ha salido caro A gobierno y enemigos Y también es su apellido Su nombre no se lo digo Pero dedico estos versos al señor del Pelachino Sierra de Badera, guato Muy poca se te compara Tantos hombres tan valientes La belleza de tu mente y de una sola palabra Voy al hombre que le canto Tiene acento sinaloense Y muy fuerte la mirada Por la tierra o por el mar También le encanta volar Resalto aquella ocasión Un ruido se oyó en la pista Que un boludo aterrizó Al rancho de Mamúnica Despido campo flaqueado Se le miró que llegó No le gusta ser dejado Las pruebas se las ha dado Con su ramiada dorada A esos que se sienten gallos Les ha quitado lo bravo Al gobierno y enemigos Y al regreso el pelo chino Para seguir operando Gracias a Dios ya volví Mal no pude despedir Mal no pude despedir Se me fueron mis hermanos Es muy triste y a no verlos Si me hace falta que ir Hijo estoy desesperado De sacarte de este encierro Para que ya estés aquí Recuerdo a Guadalajara Una vez que lo agarraron Militares disfrazados Con ropa de enfermería Con un comandante al mando Le demostró su palabra Sin dinero bailó el perro Y ya lo tenía amarrado Que me traigan las guitarras Que hoy me voy a emborrachar Y que no falte la banda En los filos de la sierra Me gusta mucho escuchar Ahí en mi rancho los idios Tomando cerveza helada Quiero mi arma descargar Ya me voy a retirar De aquí mando saludar A mi familia querida De Sonora hasta Guanatos Y también a Culiacán A los Quintero y los Garón Despide el pelo chino Y por ahí vamos a andar Ahí quedamos pariente